Érase una viejecita, sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café, y la pobre no encontraba que comer ni que beber, y esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir, fuera una casa grande, con su huerta y su jardín. Nadie nadie la cuidaba, sino Andrés Juan y Gil, y ocho creados de dos pajes de librer y corbatín. Nunca tuvo en qué sentarse, sino sillas y sofás, con banquitos y cojines y resorte al espaldar. Ni otra cama que una grande, más dorada que un altar, con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho lán. Y esta pobre viejecita, cada año hasta su fin, tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir. Y al mirarse en el espejo, la espantaba siempre allí, otra vieja antiparras, papalín y peluquín. Y esta pobre viejecita, no tenía que vestir, sino trajes de mil cortes y telas de mil y mil. Y almorzar por sus zapatos, chanclas, botas y escarpil, descalcita por el suelo, anduviera la infeliz. A Petita nunca tuvo, acabando de comer, ni gozó salud completa, cuando no se hallaba bien. Se murió de mal de arrugar, ya encorvada como tres, y jamás volvió a quejarse, ni de hambre ni de sed. Y esta pobre viejecita, al morir no dejo más, que onzas, joyas, tierras, casas y ocho gatos y un turpial. Duerma en paz y Dios permita que logremos disfrutar las pobrezas de esa pobre y morir del mismo mal.